Hola buenas, mi nombre es Titi Saraya, hoy les voy a hablar de la Gratopetalum SuperBoom. Esta es mi Gratopetalo, bueno ya tiene varios tiempitos de estar conmigo. Esta Gratopetalo SuperBoom también es conocida como rosa de mármol rosada. Disculpenme, pero ahí se escuchan unos perros de la vecina. Esta es originaria del sur oeste de México, principalmente de Jalisco. Esta es una suculenta muy linda por los tonos que ella tiene, que son como rosado, salila. Bueno, a mí me fascina por los tonos que ella tiene. Las hojas son de color rosado, como le estaba diciendo, rosado, pálido, gris, como un gris, un gris. Ese es el tono de las hojas de ella. Cuando ella tiene bastante iluminación, ella necesita bastante iluminación para tener el tono de las hojas que ella tiene. El color rosado lo tiene a la iluminación, al sol. Ese grisáceo se debe a la proina. Acuérdense que toda suculenta tiene proina. Hay unas que tienen más que otras. Entonces no debemos de tocárselas, porque esa proina es para ella protegerse del sol y del agua. Si nosotros tocamos la proina de la suculenta, entonces ellas se manchan y se llegan a perder. Se estresan y se pierden. Ella necesita estar súper directamente al sol para tener ese tono del que ella tiene, del que ella es. Porque si la tenemos en un lugar que no le pega tanto sol, entonces ella lo que hace es ponerse verdusca. Y no tiene el tono del tono que ella realmente es. Entonces, por eso ella necesita iluminación, necesita sol. Entonces es mejor tenerla directamente, bueno, yo la tengo directamente al sol. Prácticamente le da desde la mañana hasta casi como las dos de la tarde, ya no le pega sol. Pero sí, ella necesita bastante, bastante sol para tener primero que todo el tono que ella tiene. Para que ella no sepa, porque digamos, al tenerla poco sol, ella se va a poner verde, verdusca. Incluso cuando yo la compré, ella no venía con este tono, venía un verdecito. Tenía muy poco el color rosado de que ella era, de que ella es, pues, perdón. Sí, esta suculenta tiene, ya tengo bastantito de tenela. Incluso venía, yo creo que como esta, porque esta fue que se la agregué, compré otra. Pero esta es la primera que yo compré y venía como esta. Y esa se la puse ahí, se la agregué con ella, venía en un tarro más chiquitito y ahora la pasé a ese tarro. Pero a mí me fascinan las suculentas de color rosado, de lila. Son las que me llaman más la atención y las de rosé, las que son grandes. Todas me gustan, pero esas son las que me llaman más la atención. Las características de la suculenta super boom. Este, las características estamos con el riego, el sustrato, el suelo. Este, también, este, la iluminación. Bueno, ya les dije que la iluminación va, este, también, es directamente al sol, dispuestamente al sol. No tener en lugares que no le, digamos que le pegue muy poco el sol, no. No es recomendable. ¿Por qué? Porque ella va a perder el tono de su roseta, de su color de hojas y se van a poner verdes. Este, lo que es este, el riego normal. El riego normal, que el sustrato drene, que el macetero drene, que no se quede, que tenga buen hueco el macetero para que el agua drene y no se nos pierda la raíz y se nos va a perder la suculenta. Eso es casi como todas. Es igual, es lo mismo. Ese es el, 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 el sustrato. Y el riego igual, es normal. Eh, tenerla, revisarla con un palito de pinchos o darle más o menos, bueno, yo la riego cada, como cada diez días, la voy regando. Tenerla, tenerla, el riego controlado. Lo que, el controlado es que uno la esté revisando. Eh, qué sé yo, uno la regó, eh, ocho días, ocho días regala, diez días, lo más. Así es como yo la riego, tener el riego controlado, normal. No regala mucho porque si no, entonces se nos va a perder la mata, se nos va a morir. Bueno, la rastopétalo de Superbun es familia de las crasulacias. El tamaño de la roseta llega a crecer hasta unos veinte centímetros de alto durante la primavera y el invierno. Poquito, les voy a hablar porque yo casi no, no. Es poquito lo que les voy a hablar de la, de la rastopétalo Superbun. Ah, y gracias, gracias, gracias a esos que se me suscribieron. Gracias, mil bendiciones, que Dios me los bendiga y me los proteja. Y a los que ven mis videos, suscríbanse, los que no están, los que ven mis videos y no se han suscrito, suscríbanse. Yo se los pido, por favor, que se suscriban. Es algo que les pido, no, no les voy a cobrar nada por suscribirse. Ni YouTube les va a cobrar, ¿no? Entonces, este, yo les pido, por favor. Y esta es mi Gratopétalo Superbun, rosa, conocida como rosa de mármol rosada. Es un poquito de lo que les quería hablar de ella. Y aquí la tienen. Es una suculenta muy preciosa. Quien no la tenga en su colección, consígalan y ténganla para que vean qué preciosa, bella y hermosa que es la suculenta. Síganme en el canal, Titi Saraya, suscriban, señalen like, activen la campanita para cada vez que yo subo un video, le lleguen las notificaciones. A los que no se han suscrito, que se suscriban a mi canal. Yo se los agradezco un montón. Bendiciones para todos. Y que a la distancia, un abrazo muy, muy grande. Y a todos esos que ya se me han suscrito. Y a los que no se me han suscrito, suscribanse también. Mil bendiciones. A los que ven mis videos también. Mil, mil y bendiciones. Abrazos fuertes a la distancia. Y ahí nos vamos a ver en un próximo video. Chao, hasta luego. Que Dios y la Virgen me los protejan. Nos vemos en un próximo video. Chao, hasta luego.